¿Qué pasa con nosotros? El juez Richard Concepción Carguancho. Nicolás, muy buenos días. Bueno, sí, hemos estado atentos y ver y que esto, digamos, haya tenido un trascendido dentro del escenario, digamos, el desenvolvimiento que se hace dentro del Congreso de la República. Solamente para decir que lo que revela el testigo en relación a lo actuado dentro de la subcomisión de acusaciones constitucionales, no sabemos si ha podido tener una incidencia como tal a lo planteado o a lo planificado estratégicamente por Fuerza Popular. Porque la elección que se nos hace para poder ser delegados de estas denuncias constitucionales se hace en una coyuntura donde se difunden una serie de audios. Nosotros éramos miembros titulares de la Comisión de Justicia, de la subcomisión de acusaciones constitucionales y la comisión de fiscalización, donde justamente en una primera instancia se ven estos temas. Entonces, en esa coyuntura, la presidenta de la subcomisión propone y de manera multipartidaria y unánime aceptan para que yo asigne esa delegatura. Yo no sé cuál habrá sido la estrategia. El cálculo de ellos, ¿no es cierto? El cálculo de Fuerza Popular. Lo que nosotros más bien es asumimos esto con la mayor responsabilidad. Le damos al caso la celeridad, la transparencia del caso y con la mayor objetividad, con los medios probatorios en relación a los hechos, presentamos la acusación. Primero en la audiencia, en la subcomisión, en la comisión permanente y al final en el pleno del Congreso y todo el país conoce los resultados de esta acusación constitucional. Lo que a mí me parecería grave es que si desde Fuerza Popular están utilizando coordinadamente, digitando la subcomisión de acusaciones constitucionales para poder blindar a sus allegados, eso creo que es un tema aparte. Lo grave de este tema es cuando se produce el incidente alrededor de cuáles eran los cargos que se iban a formular, ¿no es cierto?, contra César Inostrosa, donde evidentemente el más grave de todos era el de ser parte de esta organización criminal. Exactamente, pero esto lo hacemos en función a la denuncia constitucional que presente el procurador Amado Enco, que lo hace suyo el congresista Luis Galarrete y lo hace suyo el congresista Gino Costa. Nosotros no nos inventamos nada. Un proceso de acusación constitucional tiene todo un procedimiento, que se tiene que cuidar el debido proceso, los plazos, todo lo que está determinado en el reglamento del Congreso. Entonces, en ese entender, en esa coyuntura, decir de que ha podido haber un acuerdo con Fuerza Popular, yo creo que es un atrevimiento mayor. Nosotros hemos manejado, como lo digo, con la mayor transparencia, le hemos dado celeridad al caso y conocen ya todos los resultados. El tema se da cuando nosotros pedimos de que tanto los cuatro ex consejeros y César Inostrosa puedan ser, en el tema del antejuicio político, encontrar indicios de pertenencia a una organización criminal, en la Comisión Permanente, Fuerza Popular, con 17 votos, decide no acusarlo. Y que esto al final se reconsidera en el pleno del Congreso. Claro, porque era como grotesco, pero el tema es que ahí la presunción es que cuál era la razón, que no tenía que ver con razones ni de la investigación, ni del proceso que se había llevado en ese momento, sino con otras razones, digamos, con razones más bien políticas, y de, o sea, la intención de favorecer a César Inostrosa para que César Inostrosa a su vez no se pueda volver en contra de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular, ¿no? Bueno, exactamente, ¿no? Entonces eso se ratifica y es por eso que tratan en la Comisión de Permanente de que tanto César Inostrosa como los cuatro ex consejeros puedan ser posteriormente investigados por el Ministerio Público por pertenecer a una organización criminal. En el caso de César Inostrosa esto varía en el pleno del Congreso y, como ustedes saben, la acusación ya está en camino, han sido destituidos, han sido inhabilitados y, por otro lado, César Inostrosa está prófugo del país. Y, en función al informe que se ha aprobado de acusación constitucional, ya se está haciendo el pedido de extradición de César Inostrosa. Y, justamente, este tema de la pertenencia a la organización criminal es nuevamente tocado por los abogados de César Inostrosa, el cual, pues, no ha sido aceptado y esto ya está en camino. Ahora, ¿qué pasa con todos los otros procesos, acusaciones, denuncias constitucionales, todo lo que está pendiente en el Congreso? Lo que te decía, si detrás de esto existe una coordinación, hay digitación desde Fuerza Popular, para poder manejar la subcomisión de acusaciones constitucionales, para poder blindar a sus allegados, eso sí es un problema que llamaría la atención. En ese sentido, decirle, pues, exhortarle una vez más al presidente de la subcomisión, de que las denuncias constitucionales, porque todavía existe una contra César Inostrosa y los cuatro exconsejeros, así mismo las denuncias constitucionales del fiscal Pedro Chávarri y las denuncias constitucionales que están entrando contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, la congresista Mercedes Araoz, que son de interés nacional y que están dentro de esta coyuntura, deberían de agendarse con prioridad. Precedentes hay para poder... Bruno Yufra, Alfredo Torna, hay un montón, ¿no? Estas denuncias constitucionales que tienen impacto político en la coyuntura nacional, porque estamos viendo casos como el de Lava Yato, saliendo al tema de Lava Juez, que son de interés, además en la coyuntura, para poder combatir la corrupción, deberían ser prioritarios en la subcomisión de acusaciones y estamos pidiendo. Claro, y es decir, no tiene que ver necesariamente con el orden en el que hayan sido presentadas, ¿no es cierto? Bueno, no hay un precedente, no nos olvidemos que en el caso de la acusación constitucional que se ha presentado contra Kenji Fujimori y los congresistas a los denominados Avengers, pues estas denuncias constitucionales no han esperado una cola, sino más siempre que el presidente se ha priorizado, y esa priorización se ha acumulado. Entonces, si consideramos este precedente, creemos que existe mayor razón para que estos temas ya sean agendados en la subcomisión de acusaciones. No, además por la trascendencia política que todas ellas tienen, porque creo que no hay ninguna que no tenga una trascendencia y que sea absolutamente relevante, ¿no? O sea, estamos hablando de los miembros del Consejo Nacional de Magistratura, otra vez de César Inostrosa, del fiscal de la nación, de ex ministro de Estado, de un expresidente de la República, o sea, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, en la coyuntura de crisis política en la que nos encontramos, queriendo entrar más siempre a un mecanismo de reorganización o de reforma, entre comillas, de la clase política y los existentes poderes del Estado que tenemos. Entonces, en ese entender, creemos que sí es necesario que estas denuncias constitucionales sean priorizadas por la subcomisión de acusaciones. Yo le agradezco muchísimo al congresista Horacio Pacori, de Nuevo Perú, por estar con nosotros esta mañana. Muy gentil, como siempre, congresista. Nicolás, muchísimas gracias.